Mujeres que todo lo pueden. Es una iniciativa que busca promover más mujeres en Chile para que estudien carreras STEM, que son las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con muestras de brazos robóticos industriales y oculus de inmersión al metaverso, se celebró el encuentro en el Liceo Chileno Alemán de Ñuñoa, que busca evidenciar las brechas y la importancia de empujar a que más mujeres se interesen en las carreras STEM, ya que de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación en estas carreras, 3 de cada 10 estudiantes son mujeres, lo que equivaldría al 12% del total. A través del sitio web mujeresquetodolopueden.cl puedes encontrar todos los detalles para los cursos y charlas de participación que se promueven mediante esta importante iniciativa. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Elisa Torres, quien es fundadora de Girls in Quantity. Lo más importante para mí es ser busquilla, buscar todas las oportunidades y no decirse un no a uno mismo. Yo creo que de todas las aplicaciones, como también decía acá, todas las aplicaciones que he hecho, yo creo que a lo mejor han sido unas 400, 500 y a lo mejor lleva, no sé, llegan 5 o 10 sí. Y eso es lo más importante. A lo mejor si lleva un sí ya es un éxito. Y si no, también es un éxito porque ya probaste con todas las oportunidades. Entonces yo creo que eso es lo más importante para mí, seguir probando, también colaborar con mis compañeros, ver cómo también ellos tienen intereses distintos y cómo a lo mejor podemos complementarnos los unos a los otros. También me parece súper interesante.